Hola estudiantes, hemos estado leyendo Don Quijote y ahora con Don Quijote estamos haciendo una obra de teatro. Aquí tengo imprimido mi obra de teatro y les voy a mostrar cómo pueden exponerlo, cómo pueden hacerlo. Yo soy la única actriz en esta obra de teatro, entonces voy a actuar varios personajes. Así que les voy a presentar, les voy a decir quiénes son. Primero tenemos Alonso Quijano, que es así con su yelmo. Es un poco pequeño porque es de mis hijos, pero bueno tienen la idea. Hay Alonso Quijano. Después van a ver también la sobrina. Cuando tengo este gorro, soy la sobrina. Después, a ver, tenemos la señora que cocina. Tengo útiles de la cocina para cocinar. Tenemos el muchacho que cuida a Rocinante. Rocinante es el caballo y este muchacho tiene bigote. Así que el muchacho Rocinante, perdón, el muchacho que cuida a Rocinante. Dulcinea aparece en un momento, pero nada más Alonso, Alonso Quijano está pensando en ella, entonces aquí está Dulcinea. Y al final tenemos Sansón, que es un hombre muy grande, así que tiene una barba muy grande. No sé si pueden ver muy bien, pero bueno, es una barba. Así que vamos a empezar la obra de teatro. Bienvenidos a Don Quijote. Estamos leyendo el primer capítulo en que Don Quijote lee historias de caballerías. O sea, de caballeros. Con permiso. Es que realmente estoy preocupada por mi tío. ¿Qué le pasa? Ah, sí. He anotado la diferencia también. Ahora mi pelo está como raro. Perdón, si me estoy distrayendo. Es que, uy, no necesitamos eso. Es que antes nos hablaba y nos hablaba bastante y ahora es como como si fuera otra persona. Flashback hace dos años. Hola Sansón, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. ¿Qué haces en este hermoso día? Bueno, vengo al pueblo para comprar unas llantas a mi carroza. Creo que voy a parar en la librería también a ver si me compro algún libro interesante. ¿Y tú, amigo? ¿Qué va a hacer hoy? Estoy trabajando en ser lo más fuerte posible para ganar la competencia de fuerza este año. Tengo que levantar mil libras hoy. Ah, muy bien, amigo. Muy bien. Las cosas se me caen por todo lado. Ok. Dos años después. Tío. 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 ¿Por qué has estado leyendo tanto? Uy. Ah, sobrina. No creo que vas a entender. ¿Conoces a Dulcinea? ¿Está pensando en Dulcinea? No, tío. No conozco a Dulcinea. ¿Sabes qué? Que Rocinante va a venir conmigo. ¿Sabes que Rocinante va a venir conmigo? Vamos a tener muchas aventuras. No, tío. No sabía. Rocinante ya está viejo. No. Realmente van de aventuras. Mira, mi nueva colección de armas. Estoy listo para cualquier batalla. Y todos. Ok, mi pelo está como loco. Y todos hablando. De todas las personas. Menos Alonso. Y así Alonso Quijano se convierte en Don Quijote. Estamos muy preocupados por nuestro amigo. Bueno, damas y caballeros. Eso fue una obra de teatro de una persona. Actuando seis partes. Sí se puede. Sean creativos. Ok. Y espero que este video les inspira. Hasta la próxima.